El bar del remodelado edificio de Renfe en la estación. San Roque celebra este fin de semana el Día Mundial del Turismo. Entregados los diplomas del proyecto Pórtico Dipuforma de San Roque. El 29 de octubre, tercer concurso de Doma Vaquera organizado por La Traba. A la venta las entradas para la Zambomba, así canta Jerez. Excelente recuperación del sector hotelero y turístico de San Roque. El certamen Miss Gran Cádiz 2022 se celebrará en San Roque este viernes. San Rotín finaliza con el espectáculo Debajo del Tejado. La Expo Urban Atractivo para la sexta Urban Race de San Roque. Barbadón Zar, ejemplar ganador del quinto concurso monográfico Spagnel Bretón. Julia Andrades presenta su novela La Madre de la Primavera en Nueva 63. El Club Deportivo Guadiaro completa un gran partido ante el Guadalcacín. El Club Deportivo San Roque se adjudica el derbi comarcal ante la balona B por 2 a 0. El Sambir da la vuelta al resultado y se adjudica la primera victoria del curso en San José del Valle. La agrupación deportiva Taraguilla comienza la competición con goleada. Buenas y bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión. Comenzamos una nueva semana en esta jornada de lunes 19 de septiembre. La Guardesa es el nombre del bar ubicado en el edificio de la antigua Renfe en la estación de San Roque que fue inaugurado el pasado viernes con la presencia del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix junto a otros ediles y numerosos vecinos de la barriada. Desde este pasado viernes los vecinos de la estación de San Roque cuentan con un nuevo local, en concreto en el edificio de la antigua estación del Renfe reformado recientemente. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, estuvo presente en la apertura del bar La Guardesa junto a otros ediles. Explicó que lo van a gestionar doble ocho. Demetrio es su propietario al que le desea toda la suerte por apostar por el municipio de San Roque, por abrir este establecimiento en este edificio en el que el ayuntamiento invirtió más de 600.000 euros en la remodelación. El primer edil hizo un llamamiento a promotores de hostelerías autónomos que se quieran dedicar a la hostelería en la zona. Ven en la apertura de un nuevo establecimiento, de un nuevo restaurante, de un nuevo espacio para el desayuno, para compartir el ocio con los amigos. ¿Dónde? En la antigua estación de Renfe, en la estación de San Roque, en un local que llevará por nombre La Guardesa, que va a gestionar una entidad, que es la que se ha presentado a esta gestión, que se llama Doble Ocho, Demetrio, su propietario, al que le deseamos toda la suerte por apostar por el municipio de San Roque, por abrir este establecimiento en el que el ayuntamiento ha invertido más de 600.000 euros en la remodelación, en la apertura, en el mobiliario, en el que además ya tenemos aquí los talleres de memoria y otras muchas actividades que se van a ir realizando en bienestar de los vecinos y de las vecinas de la estación de San Roque, de Taraguilla y de Miraflores. Y ahora lo que hace falta es que los vecinos les ayuden también a este nuevo negocio, a que vaya tirando para arriba, con un nuevo horario, con espacio para el desayuno, para la merienda y en definitiva, al lado de la actual estación de Renfe, van a poder contar con un nuevo servicio a la guardesa. Y hago también un llamamiento, en este caso, a promotores de hostelería, a autónomos que quieran dedicarse a la hostelería, que el ayuntamiento de San Roque próximamente va a abrir un nuevo negocio similar, en este caso en el Parque Miguel Ángel Blanco, que ya se ha adjudicado, pero tenemos otros espacios, otros locales, principalmente centro de día en Guadiaro, centro de día en la estación, centro de día en San Enrique, en los que estamos pendientes de que otros proyectos empresariales o autónomos o personas desempleadas que quieran dedicarse, en este caso, a esas labores, pues puedan tener el éxito que ya tienen en Puente Mayorga, en San Roque o en Torreguadiaro. Y que estamos dispuestos, en este caso, a que espacios también puedan ubicarse, kioscos, en alguna de las barriadas o en la propia ciudad de San Roque. Vamos a intentar que el sector del servicio, del comercio, pues pueda también crecer en los espacios públicos que estén ociosos, es decir, que no haya ningún tipo de actividad para que los vecinos puedan encontrar también otro tipo de actividad y así reducir entre todos el desempleo. Nosotros queremos que el patrimonio del Ayuntamiento de San Roque sirva para los vecinos, para las vecinas, para generar esas nuevas actividades económicas que generen empleo y que generen, en definitiva, un nuevo punto de encuentro como este para los vecinos de la estación de San Roque. El propietario de la empresa W8, Demetrio Jiménez, concesionario de este servicio, señaló que buscan ofrecer a los ciudadanos de la estación un gran servicio y un bajo precio. Bueno, pues lo que buscamos es ofrecer al ciudadano de la estación y a los visitantes un lugar de encuentro donde puedan convivir, cohabitar con el resto de los ciudadanos de la estación y donde puedan tomar una copa en un ambiente agradable, cómodo, con una salvaguarda que nos ofrece la terraza para que los críos estén en un ambiente seguro y donde vayan encontrando siempre algo nuevo. Vamos a ir innovando, vamos a ir haciendo ciertas campañas, introduciremos productos nuevos y novedosos que están en el mercado. No solo tenemos este negocio, tenemos varios en el campo de hidratar y lo que queremos ofrecer, sobre todo, es una alternativa a lo que hay sin competir con ellos, porque es verdad que el local tradicional de la estación está muy bien, es muy querido y es muy visitado y la verdad es que lo que queremos es entrar en un entorno donde ofrecer un plus a este centro gastronómico que es bien reconocido como es la estación de San Roque. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Roque celebra este fin de semana con varios actos el Día Mundial del Turismo. Una ruta de la tapa, visitas guiadas y talleres en los museos serán algunos de los actos diseñados para conmemorar este día. Este año el lema del Día Mundial del Turismo que se celebra oficialmente el martes 27 de septiembre es Repensar el Turismo, con las miras puestas en el futuro del sector y la senda de la recuperación tras el levantamiento de las restricciones de la pandemia. La concejal de Turismo, Ana Ruiz, señaló que el reconocimiento político y público de la importancia del sector es cada vez mayor. Por este motivo es necesario poner en primer lugar a las personas y el planeta en torno a una visión más sostenible e inclusivo. Entiende Ruiz que el turismo debe contribuir al desarrollo a través de la educación y el empleo. Es necesario considerar el impacto del turismo sobre el medioambiente y aprovechar las oportunidades de crecer de forma más sostenible. Ruiz explicó que este año el Día Mundial del Turismo está organizado en dos días. Comienza el viernes 23 con una ruta de tapas y el sábado 24 está cargado de actividades como la ruta de los búnkers, un taller sobre cómo hacer un cuaderno de viajes, un museo vivencial llamado La Vida Cotidiana en Tiempos de Magallanes, dirigido a los más pequeños y por último la ruta fotográfica turística. La Teniente de Alcalde de Educación Belén Jiménez y la docente tutora de prácticas del curso de itinerario formativo 2 del proyecto Pórtico Dipu Forma Ángeles Iniesta han entregado los diplomas a los 10 alumnos participantes en dicho curso que se ha desarrollado en el Aula Informática de Amdely. Diez personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión han recibido formación gratuita para obtener el certificado de profesionalidad en operaciones de grabación de datos y documentos. El taller del proyecto Pórtico Dipu Forma se está impartiendo en las instalaciones de Amdely en el edificio Diego Salinas. La Teniente de Alcalde Delegada de Empleo Belén Jiménez se ha mostrado muy satisfecha con este tipo de iniciativas. Casi finalizando la tercera de los bloques del proyecto Pórtico de Dipu Forma en el que está subvencionado con un 80% de la subvención la ponen desde los fondos europeos, el 20% la pone Diputación, en este caso Diputación Provincial de Cádiz y nosotros como ayuntamiento pues lo solicitamos en su día y ya estamos casi finalizándolo. Están finalizando los dos días alumnos que hemos visitado hoy, están casi finalizando la parte teórica, les quedaría todavía la parte práctica que al final pues vienen a cubrir las 150 horas de la teórica más las, creo que eran 50 horas más o menos de práctica, 50 horas más o menos de práctica en la que al final las 10 personas se van a poder pues entrar en el escaparate del mercado laboral y van a tener oportunidad no solamente de entrar en el escaparate como he dicho sino que también poder en marcha pues toda la formación que han ido adquiriendo durante estas 150 horas. Desde el equipo de gobierno y desde el Ayuntamiento de San Roque lo que tenemos claro es que toda subvención que venga por cualquiera de las partes de otras administraciones diferentes y que hoy por hoy la Delegación Municipal de Empleo está bastante completa en lo que se refiere a proyectos ya que todos los solicitados se nos han concedido y actualmente pues tenemos, hay que recordar que tenemos el Orienta, que tenemos el programa EPE, que tenemos los Dipuforma, todo lo que hemos solicitado nos ha llegado, hemos tenido también los planes de empleo por parte de la Junta de Andalucía de menores de 30, hemos vuelto a ser seleccionados para poderlos tener en el siguiente que creemos que más o menos para noviembre estarán también operativos y al final en definitiva entre tanto es tan importante la formación como las prácticas en empresa porque al final se complementa y hace mucho más fácil la vuelta al mercado laboral. Este módulo ha sido superado con éxito por los 10 alumnos participantes. Se les ha entregado un diploma como reconocimiento a su esfuerzo a los alumnos con los contenidos superados hasta el momento. La entrega de diplomas se ha llevado a cabo para incentivarlos a continuar con su formación y los siguientes objetivos del programa Pórtico Dipuforma. En este momento ya se está impartiendo el segundo módulo formativo del curso. La Edil ha felicitado a todos los participantes del proyecto y ha aprovechado para dar su enhorabuena tanto a los alumnos por la superación de los módulos como al cuerpo técnico del programa por la labor realizada hasta el momento y por el éxito de proyectos como este que se realizan en San Roque. El recinto ferial de la estación de San Roque acogerá el próximo sábado 29 de octubre el tercer concurso de Doma Vaquera que organizan la Asociación Cultural Caballista La Traba con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. El objetivo es fomentar este deporte y celebrar una convivencia de aficionados de toda la zona para culminar por la tarde-noche con un concierto. Participarán una veintena de jinetes aficionados no federados y habrá una exhibición de una amazona Carmen Gutiérrez Becerra. En el nivel de caballos iniciados se entregarán trofeos a los tres primeros. En la categoría de caballos domados se entregarán premios a los cuatro primeros clasificados por el siguiente importe, 500, 300, 150 y 50 euros. En este nivel habrá que pagar por inscripción 25 euros y para inscribirse deben llamar a los teléfonos 635-108-009 y 652-395-303. El teniente de alcalde de la zona de estación Taraguilla-Miraflores, Juan Serván, el vicepresidente de La Traba, Luis Moreno, y su compañero Samuel Jiménez han presentado esta actividad. Juan Serván invitó a los vecinos a disfrutar de este deporte tan bonito. Y sabemos que este concurso de goma vaquera está cogiendo muchísima solera en todo lo que es el campo de Gibraltar y, como no, desde el Ayuntamiento de San Roque, pues siempre atendiendo a estos colectivos, a esas asociaciones que quieren hacer eventos en el municipio de San Roque y nosotros, pues, como siempre, a disposición de todos ellos. Y la verdad es que estos años que se ha estado haciendo la doma vaquera ha tenido mucha influencia de público de todas las zonas del campo de libertad e incluso hasta de fuera. Y yo creo que va a salir bastante bien, Luis, va a salir cómodo eso, porque tú le estás poniendo muchísimo cariño a todo esto. Por su parte, Luis Moreno hizo un llamamiento a las agrupaciones de la comarca y de alrededores. Y este año, pues, volvemos a tener aquí con nosotros la doma vaquera que, con mucha ilusión y mucho respeto y muchas ganas, queremos realizarlo para que todos los aficionados de la zona tengan su sitio y tengan su retiro de doma. Será el día 29 de octubre, sábado 29, la estación de San Roque en el recinto ferial. Ya están a la venta. A través de la plataforma giglon.es, las entradas para la zambomba Así Cantajerez, dirigida por Luis de Periquín y que se va a desarrollar en el Teatro Juan Luis Galeardo de San Roque el 17 de diciembre, desde las 22.30 horas. El espectáculo organizado por Eternidad de Eventos se enmarca en la gira 2022 Tradición y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. Las entradas están disponibles desde 22 euros. Dirigido por Luis de Periquín, este proyecto enlace a raíz de la unión de un grupo de jóvenes flamencos de Jerez de la Frontera en Navidad. Estos jóvenes han vivido desde pequeños la tradición de la fiesta de la zambomba en su familia, fiesta que mantiene vivo un repertorio tradicional, musical y con elementos culturales, sociales e ideológicos propios de la tierra gaditana. Los hoteles de nuestro municipio han experimentado un alto grado de ocupación durante estos meses de verano. Así lo ha desvelado el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de turismo Ana Ruiz en base a datos recopilados por su delegación municipal que indican que se ha alcanzado una media del 80%, rozando el 100% los fines de semana. En cuanto a la procedencia de los viajeros, el estudio certifica que predomina el turismo nacional, ocupando casi el 80% de pernoctaciones y constituyendo el 20% restante el turismo internacional, mayoritariamente británico. Estos datos reflejan que San Roque se ha convertido en uno de los destinos turísticos más elegidos de Andalucía y se va posicionando en el ranking de ocupación que se merece. Los resultados obtenidos este verano desde las dos oficinas de turismo municipales han sido muy satisfactorios, ya que más de 1.600 personas han realizado diferentes visitas guiadas y se ha ofrecido una atención personalizada a más de 1.500 visitantes, superando así el índice de estimación contempladas a principios de año. En todo ello tiene mucho que ver la agenda de eventos que desde el Ayuntamiento de San Roque se han organizado durante toda la temporada. Este año San Roque acoge el certamen Miss Gran Cádiz 2022. En el evento, que tendrá lugar en el Teatro Juan Luis Galeardo este viernes 23, tres jóvenes sanroqueñas representarán al municipio de San Roque. Tres jóvenes sanroqueñas representarán a la ciudad de San Roque, Torreguadiaro y Soto Grande. Ana, Adriana y Cristina competirán con otras 23 candidatas llegadas desde toda la provincia. El evento será en el Teatro Juan Luis Galeardo este viernes 23 de septiembre a las 8, con entrada gratuita hasta completar aforo. El pasado mes de agosto, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, recibió en el Ayuntamiento, junto a los ediles de Fiestas y Juventud, María del Mar Collado y David Ramos, a las tres representantes del municipio. El primer edil les deseó todo tipo de suerte y si es su decisión, espera tengan un gran futuro en el mundo de la imagen y la belleza, no solo en Miss Gran Cádiz, sino en cualquier otro certamen al que se presenten o trabajando como modelos. El Ayuntamiento de San Roque colabora desde la Delegación de Cultura y otras delegaciones. El espectáculo Debajo del Tejado a cargo de Pata Teatro puso el pasado sábado el punto y final a la séptima edición de San Rotín, el Festival de Títeres y otras pequeñeces. La actividad se realizó en el Teatro Juan Luis Galeardo y asistió la concejal de Cultura, Ana Ruiz. Numerosos pequeños asistieron ayer sábado al Teatro Juan Luis Galeardo para disfrutar de la última de las actividades de San Rotín. La compañía Pata Teatro fue la elegida para poner en escena el espectáculo titulado Debajo del Tejado. En la representación hay un bloque en el que hay varias casas. Cada casa tiene una puerta y detrás de cada puerta hay una historia. Las personas que habitan esas historias son los protagonistas. San Rotín ha sido organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, cuyo edil responsable es Ana Ruiz, dentro de este programa que se ha venido desarrollando en todas las barriadas del municipio. Ruiz asistió al último acto del festival e hizo una valoración muy positiva de todo lo que se ha vivido en todo el municipio, gracias a más de una docena de actividades que se han realizado. La Edil indicó que el objetivo de este proyecto es llevar la cultura a los más pequeños. Nos encontramos en el Teatro Juan Luis Galeardo donde hoy ponemos el colofón con una representación teatral debajo del tejado que concluye con este séptimo festival de títeres en San Roque que ha recorrido todo el municipio y hemos tenido más de una decena de actividades en todos los núcleos de población de San Roque. Esta actividad es una actividad que pretendemos acercar a todos los pequeños en las artes escénicas y en la que han podido disfrutar de títeres, de juegos populares, de un teatro itinerante y desde la Delegación Municipal de Cultura pues hacemos una valoración muy positiva de la participación y del buen ambiente que ha habido en todas las actividades. Así que muchísimas gracias a todos los sanroqueños, a todas las personas que han venido desde otros puntos de la comarca a disfrutar del teatro. La sexta edición de la Urban Race de San Roque que se celebrará el 24 de septiembre contará con numerosos atractivos preparados por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque dentro de lo que se denominará Expo Urban. Aunque la presentación oficial de la carrera se realizará el próximo martes 20, sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Cross de las Cuestas a través de GES con CHIP en dos modalidades, adultos y base, que aglutina las categorías que van desde pre-Benjamín a infantil. También se celebrará la segunda marcha solidaria. Además de la carrera, se ha organizado la Feria del Corredor, instalada el viernes 23 y sábado 24 de septiembre en la Plaza de las Constituciones, y es una de las novedades de esta edición, que tendrá entrada gratuita para corredores y acompañantes. Gracias a los patrocinadores y colaboradores, la bolsa contendrá vales descuento en la tienda deportiva Atmosfera Sport, una sesión de entrenamiento gratuito en Ocean Box, partido gratis de pádel en R2 Padel, y un 20% de descuento en copas en Nonos Boberán. Paralelamente, en la Expo Urbán se realizarán una serie de actividades de gran interés para participantes, acompañantes y visitantes en general, como expositores de servicios oficiales, sorteos y reparto de productos de Merckage and Dicing, exhibiciones de actividades físico-deportivas para menores y mayores, promociones exclusivas de los expositores y actividades lúdicas como castillos sin chables, DJ, speaker, etc. La cita, que estará homologada por la Federación Andalucía de Atletismo, está organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque. Colabora las delegaciones de Seguridad Ciudadana, Juventud, Fiestas, Cultura y Turismo, y las empresas municipales, Emadesa y Multimedia. El ejemplar macho barbadunzar de la marca de la estación de San Roque a Fijo, cuyos propietarios son Jesús Cabeza López y Geray Cabeza Martín, ha sido el ganador del quinto concurso monográfico Spagnuil-Bretón, realizado este pasado sábado en el recinto ferial de la estación de San Roque. El quinto concurso monográfico Spagnuil-Bretón, Monográfica B, es un evento de carácter nacional en el que se han mostrado las particularidades de esta raza canina y para su realización ha estado presente el juez nacional Javier Grimaldi Amancio. Es la primera vez que se hace en el campo de Gibraltar una monográfica del español bretón y hemos tenido 40 perros, que está muy bien. Hacer solamente una raza, tener 40 perros, está muy bien, está muy bien. Y bueno, con la ilusión y con la alegría de que el año que viene, con el apoyo del Ayuntamiento de San Roque, que nos ha estado ayudando, el año que viene, pues tengamos más perros y podamos tener una monográfica mucho más numerosa y mucho mejor. Han participado 40 ejemplares de distintos puntos de España, sobre todo de Andalucía. Han llegado perros desde Sevilla, Huelva, Córdoba y del campo de Gibraltar. El mejor macho del monográfico ha sido el Barbadum Zar de Afijo de la estación de San Roque, la mejor hembra, queca del vino fino del puerto de Santa María y el mejor ejemplar del conjunto del monográfico Barbadum Zar de Afijo. El teniente de Alca de estación Taregui y Miraflores, Juan Serván, ha estado presente en la actividad junta del edil Juan Manuel Ordóñez. Serván ha recibido de manos del juez una placa de agradecimiento por parte del Club Español de Español Bertón, organizador del concurso por la colaboración municipal. Serván se ha mostrado contento por la participación en el evento. Darle la gracia a la asociación que ha apostado, a esa asociación a nivel andaluz y a nivel nacional, que ha apostado por el municipio de San Roque y más bien en la estación de San Roque. Nosotros cuando nos dijeron, nos pusimos en marcha con ellos, le tendimos la mano para que lo que hiciese falta se pudiera celebrar ese campeonato aquí en San Roque y sobre todo en la estación de San Roque. Y la verdad que, bueno, para ser el primer evento que se ha hecho a nivel aquí en San Roque, pues ha tenido una aceptación bastante agradable y la verdad que yo creo que en otros años pues irá cogiendo un poco de más solera y los principios sabemos que siempre son un poco así, pero bueno, con todo y con eso ha habido bastante asistencia de público, han venido también a participar de distintos puntos de la geografía española y nada, animo a que sigan apostando por el municipio de San Roque a todas estas personas que se han acercado de toda España, que tengan un buen regreso, que regresen y tengan un regreso bueno y que estamos aquí desde el Ayuntamiento de San Roque abiertos para todo lo que necesiten y todo lo que podamos hacer. El evento ha contado con la organización del Club Español de Español Bretón, la colaboración del Ayuntamiento de San Roque y el patrocinio de Arión y Vidal, entre otras empresas. En la tarde del pasado viernes 16, se presentó la novela de la joven escritora Julia Andrades, La madre de la primavera. Al acto acudió numeroso público y la concejal Mónica Córdoba para mostrar su apoyo a la artista. El ejemplar puede adquirirse en el local. Quienes estuvieron en el acto de presentación pudieron disfrutar de varias sorpresas, ya que además de charlar con la autora, se presentó una escena de la novela por parte de actores del Taller de Teatro de la UNED, María José Díaz y Horacio Martín. La propietaria de Nueva 63, Mercedes Sánchez, se mostró contenta en el acto por crear estos espacios culturales de apoyo a los artistas de la zona. Sí, encantadísima, porque es un apoyo precisamente a los artistas, en este caso a Julia Andrade, con un perfil literario que promete. Yo he tenido la oportunidad de leer precisamente el libro que vamos a presentar y la verdad que es una obra maestra que engancha, que está llena de emoción, de drama, de discusión, de propuestas y bueno, la verdad que contentísima porque es bueno crear estos momentos y estos espacios culturales de apoyo, como he dicho, a los artistas y sí, precisamente el apoyo de todo nuestro público, amigos, familiares y demás que están aquí dándonos el calor, dando el empuje a estos artistas, pues no sería nada. Así que muchísimas gracias y a vosotros multimedia también. No quiero que quede atrás porque hacéis una buena promoción de los actos que hacemos aquí en este espacio cultural, en la Asociación Nueva 63. La escritoria Julia Andrade se explicó que La Madre de la Primavera es la historia de una mujer contada a través de los ojos de su hija. Este libro es ya una novela corta, que es distinto a lo anterior porque antes era microrelato y era expresa poética y es una novela en la que nos encontramos la historia de una mujer pero contada a través de los ojos de su hija. Entonces nos va a contar su vivencia, lo que le sucede, pero todo desde su propia perspectiva, a través de lo que ella ve o bien a través de lo que ella, por así decirlo, pues se entera o recibe a través de familiares y amistades y demás. Pues supone que es un nuevo cambio de género, por así decirlo. El primero era microrelato, el segundo es frosa poética, que es totalmente diferente y ahora es novela. Pero sí es verdad que temas que aparecen ya en esta novela sí que estaban en el libro de microrelatos primero. Pues aquí se puede encontrar como pinceladas de cómo se vivía antiguamente. Entonces, información que yo he tenido de que a mí me han llegado a través de mis abuelas y tal, pues están ahora aquí reflejadas. La novela Madre de la Primavera se puede comprar en el comercio de regalos y complementos, además de espacio cultural y de arte Nueva 63. El Municipal La Unión volvía a vibrar con la victoria del Club Deportivo Guadiaro ante el Club Deportivo Guadalcacín por 2 a 1 en el inicio del curso 2022-2023 en Primera Andaluza. Partido muy complicado ante un rival difícil, el que solventó el Guadiaro en el estreno de la competición en Primera Andaluza. Los hombres de Sergio Mena debutaron este domingo por la tarde con un importante triunfo por 2 a 1 ante un gran Guadalcacín. El Guadalcacín lo puso muy complicado en el último tramo del encuentro cuando el resultado era favorable a los Granota por 2 a 0 gracias a los tantos de Aymat en el 26 de la primera mitad y de Sergio Palma que debutaba con un gran tanto en el minuto 57. A partir de ahí, algunas imprecisiones del conjunto Granota propiciaron que el conjunto del Guadalcacín acortase distancias en el minuto 68 con el gol de Romero. El Guadiaro tuvo que apretar y ajustar un poco más para mantener la renta que le daba la ventaja para sumar estos primeros tres puntos. Gran trabajo y esfuerzo de todos los jugadores de la plantilla que dedican este triunfo a Julián, que estará de baja y apartado de los terrenos de juego durante un tiempo. En el municipal Manolo Mesa, el club deportivo San Roque, se llevó el derbi comarcal que los enfrentó a la balona B en el primer envite de la temporada en Segunda Andaluz. A choque muy disputado y gran actuación de un ordenado conjunto rojillo que vencía por 2 a 0. El club deportivo San Roque se estrenó con victoria por 2 a 0 ante la Real Balompedica Línense B. Los sanroqueños trabajaron muy bien el encuentro ante un buen rival que les puso las cosas muy difíciles. Sobre todo en el sprint final del derbi comarcal cuando perdían por 1 a 0 tras marcar de penalti Rubén Cárdenas en los primeros minutos de la segunda mitad. A partir de ahí los rivales apretaron muchísimo con un jugador menos pero los rojillos supieron aguantar y en el tiempo de añadido marcaron el segundo y definitivo 2 a 0. Un tremendo zapatazo Alexis desde fuera del área en el minuto 94. Cabe destacar el enorme partido que se marcó Solís. El club deportivo San Bernardo se desplazó hasta el municipal El Lute para medirse al Atlético San José del Valle en la primera jornada de competición en Segunda Andaluza Senior. Los de Óscar León se estrenaron en competición con una victoria de mucho mérito 2 a 3. En un campo muy difícil donde el Sambler se puso por debajo en el marcador en dos ocasiones terminó por darle la vuelta al resultado remontando un partido muy complicado con un buen puñado de juveniles que debutaron este pasado domingo con el equipo que entrena Óscar León Hidalgo y Jiménez marcaban para el Atlético San José del Valle mientras que por parte del San Bernardo anotaba Chispe en dos ocasiones y Manuel Mora desde fuera del área. Primeros tres puntos del curso para el Sambler que ya prepara el siguiente envite frente a la juventud salbuqueña a disputarse en el Albertumbría. Desde la entidad del San Bernardo quieren agradecer la hospitalidad y el magnífico trato recibido en todo momento por parte del club del San José del Valle. En el inicio de la competición en Tercer Andaluz a Grupo 2 la agrupación deportiva Taraguilla demostró sus cualidades ante el Estrella Portuense venciendo a domicilio por 0 a 5 en el partido Carboni fue uno de los protagonistas anotando un doblete en la victoria del conjunto de Rafa Abado. Primeros tres puntos de la temporada 2022-2023 para el conjunto de la agrupación deportiva Taraguilla en la competición senior de Tercer Andaluza. Comienza con buen pie su apuesta por el ascenso al imponerse a uno de los equipos fuertes del grupo 2 con un contundente 0 a 5. La agrupación deportiva Taraguilla que acudía a su compromiso con 13 jugadores venció al Estrella Portuense gracias al doblete del Mono Carboni Toufik Iván Chacón y Celis. Buen inicio de la tercera andaluza para el Taraguilla que ya piensa en el Club Deportivo Novo Chiclana siguiente rival del curso. Momento de ofrecerles de nuevo los titulares con ellos las noticias de este lunes. Inaugurado el bar del remodelado edificio de Renfe en la estación. San Roque celebra este fin de semana el Día Mundial del Turismo. Entregados los diplomas del proyecto Pórtico Dipuforma de San Roque. El 29 de octubre tercer concurso de Doma Vaquera organizado por La Traba. A la venta las entradas para la Zambomba así canta Jerez. Excelente recuperación del sector hotelero y turístico de San Roque. El certamen Miss Gran Cádiz 2022 se celebrará en San Roque este viernes. San Rotín finaliza con el espectáculo debajo del tejado. La Expo Urban atractivo para la sexta Urban Race de San Roque. Barbadón Zar ejemplar ganador del quinto concurso monográfico Spagnel Bretón. Julia Andrades presenta su novela La Madre de la Primavera en Nueva 63. El Club Deportivo Guadiaro completa un gran partido ante el Guadalcacín. El Club Deportivo San Roque se adjudica el derbi comarcal ante la balona B por 2 a 0. El Sanberg da la vuelta al resultado y se adjudica la primera victoria del curso en San José del Valle. La Agrupación Deportiva Taraguilla comienza la competición con goleada. Y hasta aquí este tiempo informativo no nos vamos sin por supuesto antes indicarles la predicción meteorológica para este martes que traerá un cielo totalmente despejado. El viento soplará de levante moderado y las temperaturas se mantendrán suaves mínima de 19 y máxima de 25 grados. Ahora sí nos despedimos deseándoles una feliz jornada.